Malestar ciudadano es el que se ha mostrado en el municipio de Yondó, Antioquia, por el abandono en que se encuentran varios establecimientos educativos del sector rural de esa municipalidad. Hay unos convenios con más de 3 mil millones de pesos desde el año 2007 y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de los entes de control de la administración municipal. ¿Qué vamos a hacer con estos abandonos, estos elefantes blancos que se encuentran en la vereda? La administración municipal de Yondó ha respondido al reclamo ciudadano de la terminación pronta de cuatro escuelas que desde hace varios años han quedado inconclusas. Es un convenio que se inició en el 2007 entre el municipio de Yondó y la gobernación de Antioquia. Cuando llegamos aquí en el 2012 encontramos efectivamente, se hizo una revisión de todos los establecimientos educativos de acá del municipio, encontramos de esas cuatro escuelas dos habilitadas funcionando, que es el centro educativo rural Caño Blanco, el centro educativo rural Caño Don Juan, el centro educativo rural El Bagre, pues está ya prácticamente terminado, solamente faltan unos pocos, unas cuantas intervenciones, conexiones de agua y parte hidro-sanitaria, y el centro educativo rural Alto Cimitar, así la encontramos prácticamente desmantelada, porque el contratista tuvo, por los sitios de orden público, tuvo que salir y dejar la obra abandonada. Hay confianza en el gobierno municipal de poder adelantar los trabajos que tienen pendientes estas obras de infraestructura para poder albergar a los jóvenes del sector rural de Yondó que esperan una buena educación. Gracias. 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 Gracias.